Hola Isaac, felicitaciones. Bueno, gracias. Un clásico más. Sí, la verdad, muy contento con la adrenalina al palo, viste. Esto se disfruta más bien mañana. Trabajamos muy duro, la verdad. Nosotros sabemos el potencial de Peñarol. Por más que no viene bien, tiene muy buenos jugadores. Así que tratamos de jugar a base de garra, compartir la pelota. Todos aportar algo. Y bueno, la verdad, muy contento y satisfecho con el equipo, el grupo. La verdad, quedó demostrado que estamos bien para lo que viene. Así que muy feliz. Sabés que viene Capuchino. Ganó Capuchino y ganó Salada. Sí, la verdad, nosotros queríamos ganar nosotros. Y lo que viene, tomarlo con la mejor manera y con la ventaja del local. Este primer cruce era lo que buscamos. Así que nos vamos a preparar lo mejor posible. Isaac, como siempre, para la familia Azul. Algunas palabras que crean en este equipo, que nos acompañan. La verdad, es un equipo que dentro de sus limitaciones lo ha dado todo. Estamos con chance de pelear arriba de nuevo si la gente nos acompaña. Necesitamos la energía y el aguante que siempre se caracterizó en este club. Así nosotros poder tener ese envión anímico y poder llegar hasta donde la liga nos ponga, digamos. Necesitamos la gente, en fin. Gracias Isaac, que siga, como siempre, humilde, gran jugador, el alma del equipo. Para nosotros, la gente de Foto Azul, lo vemos así. Así que, bueno, saludo a todas las muchachas y mucha suerte para los play-offs. Bueno, muchas gracias a vos. La verdad, se siente mucho el carisma. Más en este momento de mi carrera. No sabés qué va a pasar mañana. No sabés si esto va a seguir, si esto es lo último. No se sabe. Entonces se disfruta todo mucho y muy agradecido por siempre por todo lo lindo que ha pasado acá. Gracias Isaac. Gracias a ustedes. No, por favor.